bienvenidos a un nuevo vídeo recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones en este vídeo presentaremos una nueva versión del tutorial inputs 12 así que no te pierdas ni un segundo ni un instante de este vídeo porque viene con un contenido muy interesante estos impos 12 que vienen en una presentación de diferentes colores en este caso te presento los de color blanco que son los más sencillos los más prácticos para hacer este tipo de vídeos su contenido trae un cable usb de iphone el cual sirve para cargar la cajita junto con los audífonos además podemos ver su manual el cual está en idioma chino y también está en idioma inglés eso lo vamos a estar tratando ahora más adelante así que no te pierdas ni un instante de este vídeo que está bastante entretenido recuerda dejar tu comentario está respondiendo todas tus preguntas iniciando con una de las preguntas del vídeo anterior porque mis audífonos no encienden las luces cuando los saco de la cajita estos audífonos desde que los sacas de la caja se sincronizan se emparejan ambos al mismo tiempo representando uno de los dos lo que es el indicador de que está disponible para conexión ahora mismo se me acaban de apagar como hago para encenderlos presionó cinco segundos enciende uno cinco segundos presión el otro y enciende automáticamente y ambos se van a sincronizar fíjate que en este caso tengo dos cajas con audífonos es posible que haya interferencia fíjate que aparte de los otros audífonos y enseguida estos se sincronizaron lo que quiere decir que no es necesario que queden encendidas ambas luces pregunta número 2 cómo hacemos para cargar los audífonos este modelo de audífonos tiene un botoncito en la parte trasera que al presionarlo enciende una luz azul la que quiere representar que está mandando carga a los audífonos ahí se me apagó porque la cajita no tiene carga no duró ni diez segundos encendida entonces que tenemos que hacer tenemos que cargar la cajita con el cable usb que trae de fábrica una de las fallas más comunes que presentan estos audífonos te voy a enseñar cuál es generalmente cuando los colocamos en la caja y le damos al botón trasero para que comiencen a cargar nosotros vemos la luz azul encendida pero cuando queremos revisar los audífonos están parpadeando mira rojo y azul eso significa que lamentablemente no están recibiendo carga vamos a tratar de acomodarlos para que los audífonos hagan contacto con el pin de carga que trae la cajita porque la luz debe permanecer roja vamos a ver cómo están los otros audífonos fíjate que estos si marcan la luz roja fija es decir no están parpadeando significa que si están recibiendo la carga adecuada la siguiente pregunta trata sobre cómo cargar adecuadamente los audífonos ustedes saben que trae un cable usb de fábrica que es el caso utilizar en este ejemplo junto con un power pan el cual vamos a conectar la cajita y van a ver cómo debe estar marcando el indicador a la luz led la cual te va a presentar en rojo parpadeando durante el tiempo que éste dure cargando generalmente son dos horas que se toma para cargarse por completo y te va a mostrar que la luz va a dejar de parpadear va a permanecer roja pero va a dejar de parpadear otro punto es el que tocamos anteriormente las luces deben estar en rojo fijo no pueden parpadear recuerda que los audífonos cuando no hacen contacto no reciben nada de carga así que introduce los correctamente verifica que quede la luz roja y listo luego que los desconectes te vas a dar cuenta que va a prender la luz azul nuevamente pero los audífonos van a continuar cargando recuerda que para controlar la carga solo es presionar el botón trasero mi recomendación es que al momento de cargar los audífonos siempre utilices el cable original el cable que trae de fábrica que los conectes a la corriente a un power bank y que tenga los audífonos dentro de la cajita de esta manera cargas la cajita al 100% y cargas también al 100% los audífonos para que al utilizar los inputs puedas cargarlos más cantidad de veces sin conectarlos a la corriente otro consejo es que puedas cargar la cajita mientras utilizas los audífonos para que nunca te quede sin carga recuerda a like si te gusta el contenido si tienes unos audífonos de colores los indicadores van a presentar las mismas luces la diferencia está en que entre más oscuro sea los audífonos menos se va a poder apreciar las luces pero todos deben encender cada vez que lo sacas de la caja presionar el botón de atrás inmediatamente tienen que cargar también te puedes fijar aquí en este pin de carga como una ranura azul se puede apreciar de que está cargando más adelante voy a estar subiendo la segunda parte ya que el vídeo es muy largo así que suscríbete dale like y activa la campanita